Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a este pregón con el que arranca la Semana del Libro, una semana en la que se vienen planificando muchos actos aquí en Nerva, con motivo precisamente de la Semana del Libro. Por nuestra parte es un placer ejercer un año más de anfitriones y acoger aquí lo que es el pregón. Y bueno, pues esperemos que todos los actos tengan la acogida que merece de una semana como esta. Por nuestra parte, un poco más, simplemente cedo la palabra al representante municipal, Adelio. Muchísimas gracias. Bueno, pues para nosotros es un placer, un año más estar aquí con el Conservatorio de Música, en esta especie de simbólogos en la que juntamos la música y en este caso, pues la literatura a través de esta trigésimo primera edición de la Feria del Libro. Un número que nos viene a decir muy a las claras que no es flor de un día, que el compromiso de esta tierra con la literatura y con la expresión cultural y artística es permanente. Y bueno, creo que este momento que nos ocupa, el pregón, pues la verdad que es un momento especial por muchas cosas, por este pistoletazo que da nuestra trigésimo primera feria y sobre todo porque sea Rosa Fernández Díaz, porque sea una mujer, porque de alguna manera escenificamos ese espacio que durante muchísimo tiempo de nuestra historia fue el cercenado a las mujeres. Afortunadamente hoy las mujeres representan la vanguardia de la literatura, de la poesía de Nerva, de la música, de la pintura y de muchísimas facetas, lo cual creo que es un acontecimiento para congratularnos. Esperemos que esta semana esté llena de acontecimientos bonitos en torno a esos libros que tantas satisfacciones nos dieron. Nos dan muchísimas gracias. El Pío y yo vamos a hacer una canción que escribí durante la pandemia por un encargo de una antigua alumna y se titula Vida Escalia. Yo que una vez vendí mi alma al diablo Siempre jugué con fuego y me quemé Hacía malabares con mis engaños Y me subí al alambre pero sin red Y apareciste tú Apareciste tú Yo que siempre pisaba Arenas movedizas O me asomaba al cráter del volcán Yo que me ligera En una guerra fría Sentí la paz cuando te conocí Ya estoy dentro de tu vida Fuera hace frío Más de una vez jugué a ruletas rusas Más de una vez el tiro salía mal Incluso he retado a la fortuna No hubo ninguna suma y sin restar Y apareciste tú Uuuuuh Apareciste tú Uuuuuh Yo que siempre pisaba Arenas movedizas O me asomaba al cráter del volcán Lo que me eligeraba Lo que me eligeraba En una guerra fría Sentí la paz cuando te conocí Ya estoy dentro de tu vida Fuera hace frío Yo que he vivido siempre en el precipicio Y me asomé ahora mismo hasta caer Pero llegaste tú Pero llegaste tú Uuuuuh Llegaste tú Uuuuuh Uuuuh Yo que siempre pisaba Arenas movedizas O me asomaba al cráter del volcán Yo que me eligeraba En una guerra fría Sentí la paz cuando te conocí Ya estoy dentro de tu vida Fuera hace frío Gracias por venir a mi rescate Gracias por existir Y paso a presentar el cartel de la Feria del Libro de Nerva Que el autor ha sido Francisco José Vázquez Concejal del Ayuntamiento de Nerva En el cual nos representa a nosotros Que es el edificio del Ayuntamiento Que es la mayor institución que tenemos Y lo más bonito que tenemos en el municipio Y los libros Y por todos los patrocinadores y todos los lobos ¿Vale? Este es el cartel Y ahora Paso a Al pregón Por parte de Rosa María Fernández Díaz Pasa Y todo tuyo Quiero Buenas tardes Representantes locales Estimado público Y a todas las personas que me han permitido estar esta tarde aquí Encomendándome esta labor De hacer el pregón de la Feria del Libro de este año Para mí Debería ser una tarea fácil Porque lo que voy a hablarles es la pasión de mi vida Los libros Había en mí en la infancia Una timidez y una sensibilidad Que rápidamente se encauzan en el amor a la literatura Tanto leer como escribir Tanto leer como escribir en mi caso Fueron un placer inconfesable En cierto modo Los tiempos que acompañaron a la niña que fui Hijas de seres de la mina Siempre alentadas A aprender para tener una vida mejor que la de ellos Hicieron germinar esa semilla que fue creciendo y evolucionando Pero no cayeron en la cuenta De que yo también Sería una enamorada de la tierra que me vio nacer Y que al final No iba a ir mucho más lejos Del lugar que ellos tanto amaron Recuerdo los veranos interminables En que me encerraba a leer Un libro tras otro Viviendo Esas vidas Esas emociones Y esas aventuras Que es difícil que se den realmente En la vida completa de alguien Y como gozaba Como tras alguna labor Volví a sumarme a ese libro Que susurraba entre sus tapas Que volviera a tomarlo Porque dentro de su historia Y su poesía Había una persona De carne y hueso Que así dejaba el rastro de su paso por el mundo Y su visión de la vida y la belleza Con la sensación que se tiene Cuando uno puede oír el mar Acercando el oído a una caracola De mi adolescencia El recuerdo de aquellas interminables tertulias De la vieja biblioteca Cuando llegaba un libro nuevo Y que todos devorábamos con la misma lujuria Y de las charlas inagotables De los seres que aprendimos a pensar De manera diferente A través de las lecturas Y a ser libres Porque la literatura nos hace libres e iguales Que nadie me quite jamás las alas de mis pies Porque es lo único que siempre será mío En el mundo de las letras todo es posible Porque está hilado con una red dorada Que une a los que leen y escriben con sus semejantes Os invito a dar un paso al frente En el espacio mágico de la biblioteca Y experimentar la entrada a otra dimensión Que abre los sentidos El olor al papel y a la tinta Las ilustraciones que esconden todos los secretos únicos y posibles En ese espacio de respetuoso silencio Semejante a veces a un templo Encontraer las respuestas a muchas de las preguntas Que nos hacemos en la vida cotidiana Y sí, y sí El arte en general Hace más sabias a las personas y las humanizas Saca la mejor versión de nosotros mismos Esa versión que existe desde la más lejana antigüedad Y que tenemos al alcance de la mano Podría hablaros de todos los autores que yo amo Aunque no los haya conocido nunca De mi pasión por el realismo mágico Del recuerdo imborrable de las rayuelas Y de los besos genuinos de alguna poetisa como Alejandra Pizani Cuando Maikel Ende escribió la historia interminable Yo fui Bastián Que se saltaba a las clases para leer Y también estuve en el cementerio de los libros olvidados Todos viven en mí Como yo me he alimentado de ellos en una comunión perfecta Como decía Einstein La mente es como un paracaídas No sirve para nada si no se abre Se trata de eso En esta era tan impersonal y tan digitalizada Que aprendamos a aprovechar el momento Carpe diem, como en el club de los poetas muertos Dejemos de ser clónicos No permitamos que el miedo nos paralice Y seamos poetas, músicos, pintores En esta tierra que siempre ha llevado a gala El ser tierra de artistas Y seguro que en cada casa Encerrado en el caparazón de su timidez Hay alguien que sueña como yo lo estoy haciendo Porque la vida es un tren que pasa del arco Si no la enganchas en el último momento Por todo esto que os estoy contando Y que espero que no caiga en un vacío Solo me queda decir ¡Vivan los libros! ¡Y viva el Nerva! ¡Viva el Nerva! ¡Viva el Nerva! ¡Viva el Nerva! ¡Viva el Nerva! Bueno Rosa, pues Con este humilde diploma Permítenos Que además de agradecerte Este maravilloso Pergón que has hecho Envolvamos el cariño Y la admiración que te tenemos como personas Y por la contribución literaria Que estás realizando tu tierra Muchísimas gracias Mía y yo, según Carlos Vamos a hacer una composición mía Al estilo romántico que se llama Atardecer ¡Viva el Nerva! 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 Amén. 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 Muchas gracias a los dos. y vamos a hacer entrega de los premios a micro relatos de esta Feria del Libro. Segundo premio, bueno, es decir, de canción más de 10 los participantes de diferentes sitios de la geografía andaluza, incluso de Extremadura, y vamos a pasar a dar el premio, el segundo premio, a Rosa María Fernández Díaz con el micro relato llamado Llegará la Primavera. Y vamos a hacer entrega el compañero del conservatorio. Vale. Antes de comenzar con mi micro relato, que es de un tema un poco sensible, de violencia de género, quiero decir que esto es una cosa que se sucede en la historia y en los tiempos, que todos tenemos a alguien conocido que pasa por esa situación y que yo me he querido meter en la piel de esta persona maltratada para hacerla aún más intensa si es posible. El relato se llama Llegará la Primavera. No hay respuesta cuando ya no pregunta. Hay un límite delgado en que la vida te sobrepasa, yo lo sé. No hay amor cuando te mueren a golpes, cuando te humillan, cuando de ti solo queda una violeta pisoteada. A veces me sigue invadiendo un miedo atroz al escuchar el sonido de unas botas en la noche. No hay piedad para quien vive de rodillas y no por incultura ni por indefensión económica. La última vez lo vi. Su cara era la máscara del odio y no paró hasta mandarme al hospital. Aquellos que me atendieron apenas podían sonsacarme, pero todo era meridiano. Estuve al borde de la muerte. Al día siguiente recibí un ramo de flores con una nota de disculpas y entonces vomité el dolor. Ese desgarro del alma que supura más que el cuerpo y lo conté. No sé cómo lo hice. ¿De dónde salió la fuerza que encerraba desde hacía tanto tiempo? Más tarde me enteré que lo habían detenido, pero yo sé que la ley es lenta y que posiblemente saldría bajo fianza con una orden de alejamiento. Cogí mi ropa y llené una maleta. Amparada en la baja, me perdí en la España rural. El médico me garantizó la total protección de mis datos. Solo tendría acceso a ellos. Y así, con un teléfono distinto, empecé a caminar de nuevo. Tuve que atravesar el trauma de un juicio y sé que durante un tiempo estaría a salvo de él. Ya no me maquillo, ni uso gafas oscuras. Se han curado las heridas de mi cuerpo, pero mi ser no sanará jamás. Pero a veces camino con el sol en el rostro. Libra el fin. Y creo firmemente que llegará el prodigio de la primavera. Gracias. Y ahora pasamos a hacer entrega al microrelato ganador, Antonio Pabón Río. El microrelato ha llamado Arceime, el mundo de la memoria. Pasa a hacer entrega, José Luis. Bueno, pues hace algún tiempo que conozco a Antonio, que tengo el gusto de conocerlo. Que sé la sensibilidad que tiene su poesía y la profundidad que tiene. Antonio es un poeta de la tierra, de esta comarca, que más que comarca es un pueblo. De estos pueblos hermanos que tenemos aquí, que estamos divididos y unidos a la misma vez por este río. Y por esta mina compartimos dificultades y alegrías. Y es un placer entregarle este diploma a Antonio y estos libros. Porque, como digo, es un poeta de nuestra tierra y estamos encantados de que así sea. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como siempre me presento, me llamo Antonio y soy una persona que nació donde la tierra es un grito y el agua del río se torna roja. Estoy otra vez muy contento de volver a estar en Nerva. Nerva, como siempre digo, para mí es como si estuviera en mi casa. Mis referentes maternos, mis abuelos son de aquí, de Nerva. Hoy aquí en el conservatorio, que hoy el conservatorio funciona como una herramienta, como el ágora, donde se fusiona la música y la letra. O sea, traigo un relato muy especial, muy sentido. Escribir un relato corto yo creo que es de las cosas más difíciles que hay. Porque el relato en sí era más largo y cada palabra que le quitaba era una herida que se me abría, porque era un sentimiento que no podía expresar. Cuando decidí mandar el relato al concurso, mi intención no era ganar el concurso, la verdad, sinceramente. Era poder verbalizar un sentimiento que estoy pasando y plasmarlo en el papel. Y esta fue una de las formas para poder hacerlo. Quiero decir que este relato, mi relato, va dedicado a todas las personas que tienen Alzheimer. Y voy más allá. Y alentar a la sociedad a que luche por la sanidad pública. Pero que luche de verdad. Porque las personas que sufren esta enfermedad y no tienen recursos económicos, cuando llega la cita de un neurologo, ya no llega a su domicilio. No, llega al cementerio. Se titula Alzheimer, los nudos de la memoria. Despertaste, dejaste de respirar un segundo, abriendo los ojos mudos. Faltos de consuelo, volviste a respirar con el eco del aire de los pulmones enterrados en las dunas del desierto. Cerraste los ojos y dejaste de sillar buscando el último recuerdo. En la nada, en el olvido, te ahogaste antes de zambullirte en el agua. La vida que amas se difumina con el peso de vivir en la estación azul entornando la mirada. Entrando en el final del viaje, en la sombra del espejo, allí donde la incendidumbre no encuentra la línea de fuga, la ausencia se transforma en tiempo de gracia. Pedazos de vidas de otra existencia regresan a ti, desvelando un duelo en un intercambio de silencio. Y el miedo se solapa con el dolor. Fantasías peregrinas como prosa inquileta, metidas en la cabeza, condenan el final de tus días. Rotos, como el canto de los grillos cuando el verano se marcha. Eres un cuerpo sometido, hasta que la muerte lacerante dirija el foco de luz taciturna de luna. Entonces, te disolverás desde fuera, desde dentro, tan frágil como un sueño. La sensación del agua que transforma la tierra en barro se convertirá en la sonrisa con la que te recordaré. Vamos a seguir con otra composición también mía. Esta vez un estándar de yao que aquí mi compañero Carlos Llanes ha hecho a bien convertirlo en una bossa nova. Los estándares de yao cada uno lo convierte en los haces suyos. Uno lo siembra y quien lo coja los haces suyos. Él lo ha hecho una bossa nova. Por cierto, la primera vez he tocado el saso delante de la gente. Soy muy aficionado, pero nunca lo he tocado. La segunda vez he tocado el saso delante de la gente. La segunda vez he tocado el saso delante de la gente. La segunda vez he tocado el saso delante de la gente. Last月 he tocado el saso delante de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero yo creo que más que el diploma, lo que me gustaría trasladaros es que es un verdadero placer venir a esta casa siempre, que antes con Pío, al frente y ahora contigo, esto sigue siendo una familia, una casa en la que se respira esa implicación con la cultura y con la música, una entidad que siempre tiene la mano tendida para cualquier institución del pueblo, cualquier asociación que lo necesite, y entiendo que eso es un motivo de alegría para todos los nermenses. Entonces vaya también con este diploma, pues ese agradecimiento de que esta casa siga siendo la de la música de todos los nermenses, y bueno, esperando que seguramente nos veremos en otra actividad que tenemos que compartir. Ah bueno, y eso que Juan Carlos, que Estefanía, que Pío, que Carlos, que esto ha sido una maravilla. Por supuesto. Nosotros por nuestra parte, como decíamos una vez más, agradecer al Ayuntamiento el contacto con nosotros, que podamos abrir la puerta una vez más a tanto acto como hacemos a lo largo del año, donde además fusionamos música y con otros árticos de la cultura, y por supuesto despedirnos también, darle la enhorabuena y la gracia a los protagonistas estatales, Antonio por ese premio de concurso en mi corredato, a Rosa María por partido doble, también por ese premio y ese magnífico pregón, y al Ayuntamiento, como digo, por darnos la posibilidad. Así que, feliz semana del libro a todos y esperamos vernos el año que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.